Tú me das energía, la suerte mía Ya no sonríe más que rega La nube de la noche en la esquina con todos los locos Trae la pócima pa' la esquina Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más No puedo olvidarte No quiero olvidarte No quiero olvidarte Porque siempre la condena que me inventó No puedo olvidarte